Bienvenidos a este tu canal, Strong Muscle. Hoy hablaremos de los beneficios de la banana en el culturismo. ¿Qué es la banana? Es un fruto comestible del banana o platanero, alargado y curvo, con una cáscara verde que amarilla cuando madura. Es una comida perfecta y compacta, pues tiene propiedades que brindan beneficios antes, durante y después del ejercicio. Es fácil de llevar y de comerla. El valor nutricional de la banana, por cada 100 gramos de banano maduro y fresco, aporta. Energía 89 kilocalorías, carbohidratos 22,84 gramos, azúcares 12,23 gramos, fibra dietética 2,6 gramos, grasas 0,33 gramos, proteínas 1.1 gramos. Dentro de las vitaminas tenemos, vitamina A, vitamina B1, tiamina, 0,031 gramos, vitamina B2, riboflavina, 0,73 gramos, B3, niacina, 0,665 gramos, B5, el ácido pantoténico, 0,334 gramos, vitamina B6, 0,4 gramos, vitamina B9, folato 20 microgramos, colina 9.8 miligramos, vitamina C, 8.7 miligramos. Entre los minerales que nos aportan tenemos, hierro 0.26 miligramos, magnesio 27 miligramos, manganeso 0.27 miligramos, fósforo 22 miligramos, potasio 358 miligramos, sodio 1 miligramos, zinc 0.15 miligramos. Entre otros constituyentes del banano tenemos, agua 74.91 gramos. ¿Cuáles son los beneficios de la banana en el culturismo? 1. Disminuye la presión arterial, gracias a que contiene el 13% de la dosis diaria recomendada por ingesta de potasio. 2. Ayuda a que nuestros huesos absorban con mayor facilidad el calcio, ya que contiene altos niveles de fructólogos acáridos. 3. Previene los calandres musculares que podemos tener luego de hacer ejercicio. También ayuda en la función nerviosa y muscular de nuestro cuerpo. 4. Contiene 34% de vitamina B6, dosis recomendada como nutriente antiinflamatorio, que ayuda a reducir enfermedades del corazón y síndromes premenstruales. 5. Aumenta el metabolismo haciendo que tengamos una buena digestión y además mantiene los niveles de azúcar en nuestra sangre, evitando que nos dé menos ansiedad y comamos en exceso. 6. Contiene catequinas y delfinidinas, antioxidantes naturales que ayudan a reducir el riesgo de cáncer de mama y de riñón. 7. Gracias a la pectina, es decir, la fibra soluble, ayuda a disminuir los síntomas de diarrea y de estreñimiento. 8. Según investigaciones, ayuda a aumentar nuestra capacidad cerebral, dándonos mayor concentración y mejorando nuestros procesos de aprendizaje. 9. Contiene triptófano, una proteína que es transformada en nuestro cuerpo en serotonina. Esta última contribuye a generar sensación de relajamiento, mejorar el humor y hacernos sentir bien. 10. Posee pequeñas cantidades de sustancias antioxidantes como luteína, sexantina y carótenos, que pueden ayudar a evitar el daño celular y tienen efecto anti-envejecimiento. 11. Ayuda como energizante. El plátano o banano contiene tres azúcares naturales, la sacarosa, la fructosa y la glucosa, que combinados con la fibra natural de la fruta, nos proporciona una abundancia inmediata de energía. 12. La fruta contiene altos niveles de potasio y magnesio, dos nutrientes que los atletas pierden cuando sudan. 13. Es bajo en el índice glucémico y liberan su energía en el torrente sanguíneo lentamente, de acuerdo con la base de datos internacional de la GI. Las bananas bien maduras tienen un índice glucémico de 51. Esto cuenta como un alimento de bajo índice glucémico. 14. Las bananas son ricas en fibra. 15. La fructosa se metaboliza en el hígado, mientras que la glucosa lo hace en el estómago y necesita insulina para ser metabolizada por completo. La ventaja de la fruta es que el azúcar a menudo trae fibra, la cual disminuye el ritmo de digestión y le da al cuerpo tiempo para usarla como combustible en lugar de guardarla como grasa. 16. Un estudio del Imperial College of London concluyó indicando que los niños que comen al menos un plátano al día reducen la probabilidad de desarrollar asma en un 34%. 17. Un incremento de potasio en nuestra dieta, complementado con la disminución de sodio, es la mejor prevención para posibles enfermedades cardíacas. Al menos esta es la recomendación de Mark Houston, profesor de medicina. 18. Una dieta alta en potasio se relaciona con la disminución de casos de derrame cerebral y protección contra la pérdida de masa muscular, conservación de la densidad ósea y reducción de formación de piedras en nuestros riñones. ¿Cómo consumirla? Puedes consumirla sola o con un batido. Puedes mezclarla también con tu proteína favorita. También puedes comerla en diferentes preparados. A continuación te dejamos cómo hacer un batido de banano para post-entreno. Este batido te ayudará a recuperarte más pronto de tu duro entrenamiento. Es más fácil de preparar. Solo es necesario una licuadora y unos ingredientes que son los siguientes. Un banano, dos cucharadas de avena, una cucharada de mantequilla de maní, dos cucharadas de yogur griego, 250 mililitros de leche desnatada sin lactosa, 50 mililitros de agua. De manera opcional puedes ponerla a un scoop de tu proteína favorita. A continuación coloca todos los ingredientes en el vaso de la licuadora. Licúa hasta que estén bien mezclados y listos para tomar. Recomendaciones. Entre las principales recomendaciones de la banana tenemos que el índice glucémico indica qué tan rápido un carbohidrato aumenta tus niveles de azúcar en la sangre. Así como una persona con diabetes puede comer fruta sin problema una porción de tres veces a la semana dentro de un plan de alimentación bien balanceado. La Academia de Nutrición y Dietética y la Asociación Inglesa de Diabetes la recomiendan como una fruta segura y beneficiosa para diabetes. También tiene una cantidad de potasio diaria recomendada de 3.500 miligramos. Se alcanza muy raramente y para ayudarnos un plátano de tamaño medio nos aporta 450 miligramos de este mineral. Al hacer físico-culturismo es esencial tener energía para entrenar. La principal fuente de energía utilizada son los hidratos de carbono. Estos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se almacenan en el cuerpo en forma de glucógeno que es lo que a su vez permite las contracciones musculares, por lo que es mejor consumir carbohidratos de bajo IG, es decir de índice glucémico. Las bananas son de hecho una gran fuente de hidratos de carbono nutritivos y su IG es de medio a bajo. Procura incorporar este alimento a tu dieta diaria para que obtengas todos estos beneficios. Para más vídeos de consejos, entrenamientos, motivación, no olvides de suscribirte a nuestro canal Strong Muscle y de activar la campana de notificaciones. Gracias por ver el video.